No diga gol, diga Gorka Pintaro. ¡Gracias a todos por venir! Pues vamos a pasar... Democráticamente la Asociación Graninista Radioforo en uno de sus premios, el futbolista más querido por la afición temporada 2007-2008, ha recaído como no podía ser de otra manera y de forma abrumadora sobre este buena persona y muestro del fútbol que es Gorka Pintaro. Va a presentar el premio, mi querido Gorka Pintaro, y va a ser entrega del mismo el anterior ganador, Borri, por favor. ¡Que se ven, sí! 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 Gracias. En el mundo del fútbol siempre se habla de la soledad del portero, pero en muy pocas ocasiones se oye hablar de la soledad del delantero. Viene cierto que cada vez que marca un gol, recibe mil y un abrazos de los compañeros, disfruta de las mayores ovaciones de la grada, su nombre es el más coreado por los hinchas, los focos de la prensa se detienen más en él, pero hay amigos, y cuando falla alguna pasión clamorosa, y cuando se tira minutos, incluso partidos, allá arriba, sin que ningún esférico merodee ni siquiera por sus alrededores, y cuando tiene que estar sufriendo una y otra vez los agarrones, los empujones, las embestidas y las patadas de los centrales contrarios, sin que el trencilla de turno les proteja, es en esos momentos cuando únicamente el que ha jugado de delantero centro sabe hasta qué punto se puede sentir uno solo en esa posición. Afortunadamente, la temporada pasada, pudimos gozar en el Granada Club de Fútbol, de un delantero centro que, en muy contadas ocasiones, debió de sentir esa soledad de la que hablamos, y no por no recibir las caricias de los defensas contrarios, o porque de vez en cuando no le llegaran valores, sino porque, en multitud de ocasiones, fue el jugador más abrazado por sus compañeros, recibió la mayor ovación de la grada, y fue de los más coreados por los hinchas. Dicen los gitanos que no les gustan los hijos con buenos comienzos, y la verdad es que los comienzos de este delantero con nosotros no se puede decir que fueran fáciles. Ciertas dificultades con su club de origen, para que le concediera una carta de libertad que ya tenía palabrada, sumada a la ineficacia de no se sabe quién en la federación que no terminaba de concederle la autorización para jugar, provocaron que su estreno por la horizontal se hiciera derrogar unos cuantos partidos, y que se alargara la incógnita sobre si era el delantero que nos habían comentado y que tanto necesitábamos. Pero una vez que los obstáculos fueron superados, y que el jugador pudo enfundarse la roja blanca, las dudas se disiparon de inmediato. Estábamos ante un auténtico killer del área, fuerte, rocoso, peleón e incómodo para los centrales rivales. Muy poderoso en el juego aéreo, y a la vez, no excepto de una potest técnica, que le permitieron marcar goles tan plásticos como el que nos obsequió en Ceuta, y que seguro que todos recordaréis. Por supuesto que todas esas cualidades no solo le permitieron convertirse en un referente para la afición y para sus propios compañeros, sino que también le facilitaron el convertirse en el máximo goleador del equipo y en uno de los mayores goleadores de la categoría en todo su grupo. Pero me gustaría matizar que, si bien todos esos aspectos constituyen ya de por sí un mérito suficiente para conseguir este premio que hoy le damos, golca aún a otras características, en este caso humanas, que le hacen ser aún más grande, su humildad, su amabilidad y cercanía para con el aficionado, extensivo por supuesto a Radio Ford, ya que siempre nos ha atendido de manera exquisita, fuera cual fuera la circunstancia. Su grado de implicación con el club y con los seguidores, todavía conservo en la retina su reproche a un recogepelotas linarense que se estaba burlando de la afición granavista al final del último partido de la pasada temporada. Y el trocito de corazón rojiblanco que sigue conservando, nos consta que ha estado siguiendo muchos partidos de Granada en esta temporada a través de Radio Foro, hacen que no solo su traspaso en equipo británico haya sido uno de los episodios deportivos más agridulces que hemos tenido que sufrir en los últimos años, sino que le confieren aún más méritos y cabe para recibir el premio que entre todos los miembros de la asociación, habéis decidido que la entreguemos hoy. Gorka, muchísimas gracias por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando y toda la suerte del mundo en el futuro porque te la merece. Hola, buenas noches. La verdad que no tenía nada preparado para decir, ¿no? Acabo de llegar hace dos horitas de Cáceres, pues una desgracia familiar y eso. Y la verdad que no sabía si iba a llegar a tiempo a poder asistir al acto, pero bueno, me ha dado tiempo, estaba con mi mujer y eso. Y nada, la verdad que para mí es un orgullo venir a Granada cada vez que vengo, soy bien recibido. Sobre todo fue bonito estar aquí durante el año pasado con toda esta afición que para mí es muy grande. Y nada, y daros las gracias por todo el apoyo. Yo sigo desde la distancia y la verdad que Granada siempre deja algo bonito en el corazón y desde la distancia sufren los malos momentos y los partidos y lo vivo con amor hacia este club, ¿eh? Aparte de solo haber estado un año, pero desagravado algo dentro que no se hace olvidar. Y aquí me tenéis, si no, no vendría. La verdad que ya cada vez que puedo me vengo y me escapo, como bien saben mis compañeros, gente que me conoce, y lo seguiré haciendo por esta ciudad y por algo, por unas evidencias bastante bonitas. Y nada, daros las gracias y a un parado. Gracias. 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 Gracias.